La tarde de este 7 de junio nuevamente se presentan fuertes enfrentamientos en la parroquia La Vega en Caracas. Usuarios en diversas redes sociales reportan disparos de armas largas y fuertes detonaciones que tienen en alerta a los habitantes de dicha zona. De igual manera, se conoce que los disparos pueden ser escuchados en Montalbán, San Martín, Vista Alegre, La Paz y El Paraíso. Mira, me explotó la granada, ¿viste? Se la lanzaron ellos, los malandros se la lanzaron para allá, ¿verdad? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.